Familia prepárense porque el día de hoy vamos a preparar uno de los cocteles más famosos y más amados del mundo y todo el mundo cree que solamente un especialista lo puede hacer, pues no, es que es facilito, rapidísimo vamos a hacer un Tom Collins para que ustedes se queden con la boca abierta lo rápido, lo fácil y lo delicioso que es y recuerden que esta y todas las recetas las encuentran en la aplicación Tulio Recomienda descarguenla ya mismo desde App Store, desde Google Play o desde Huawei y empiecen a disfrutarla ahora bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan bueno y me arriesgo a preparar todos estos cocteles clásicos porque siempre pensamos que son muy difíciles, muy complicados o que necesitamos saber algo especial, muy bien, hoy vamos a saber muchas cosas aquí ciertamente para hacer cocteles hoy en día se utilizan mucho todos estos jarabes simples pero yo voy a hacer el Tom Collins como aparece en la guía del bartender de 1876 que fue cuando aparece por primera vez y lo hacían con purita azúcar de verdad, verdad ya saben ustedes por supuesto que voy a utilizar azúcar de mi familia Incauca que tiene de todo en azúcar, miren eso, tienen la Incauca 0, tienen la morena light, la azúcar morena, la azúcar normal, la azúcar orgánica la orgánica que esa es la que voy a utilizar justamente el día de hoy porque Incauca endulza nuestra vida así que me voy con la manera clásica clásica, así aparece en el libro y esta es la manera histórica entonces va una cucharada, miren, de esta azúcar orgánica de mi familia Incauca que es 100% caña orgánica del valle del río Cauca, va para un vaso, es un vaso largo muchas personas piensan que el Tom Collins va en una copa y no es así es uno de los primeros highballs o de los vasos largos, un Tom Collins justamente entonces va ahí y vamos a poner allí justamente, voy a dar espacio aquí para que me vean voy a exprimir unos limones, limón recién exprimido y vamos a poner más o menos una onza miren, les estoy hablando como bartender y tal, pero se lo voy a enseñar de otra manera listo, miren, yo tengo aquí mi Jiger y esto es una onza, este ladito de aquí una onza, ¿qué significa? una onza del Jiger más o menos, para que ustedes lo vean es media copita de estas copitas aguardienteras que todos tenemos en casa una media copita, eso es una onza, o sea, que la copa entera son dos onzas y vamos a ponerla en el vaso, listo, ¿qué vamos a hacer en este momento? y ahora miren, mi cuchara de especialista, graduado bartender vamos a revolverlo muy, muy bien, muy bien vamos a disolver mi azúcar Incauca, que es el secreto de esto y gran parte del sabor dentro de esa onza de limón recién exprimido por supuesto, ustedes pueden utilizar una cucharita normal, que no pasa nada bien, y una vez tenemos nuestra azúcar bien disuelta voy a irme ahora con el licor un Tom Collins lleva realmente ginebra y ahí para todos los que andan diciendo que yo solamente sé trabajar con rono con whisky, yo con whisky muy bien hoy me voy con un cóctel con ginebra, que sé que a todo el mundo le encanta voy a poner una buena ginebra y vamos a poner más o menos una onza y media una onza y media que sería, a ver, estos son dos onzas voy a poner, miren, primero voy a poner una onzita que la tengo ahí, más o menos y luego ponemos una media onzita eso significa, ya les enseñé, significaría tres cuartas partes de una copita de estas a guardia enteras listo, muy bien, seguimos revolviendo, que todo se vaya integrando muy bien pero miren que tan fácil que es esto, es realmente sorprendente y este es el punto donde entra el hielo, listo, vamos a tratar de tener un hielo bien bonito miren esto, yo tengo unos cubos bien grandotes entre más transparentes mejor, muy bien vamos a ponerlos allí y vamos a poner el hielo hasta arriba listo, este es un cóctel, por eso les digo que es muy fácil que ustedes no tienen que complicarse, no tienen que tener mezclador no van a tener que prender la licuadora, nada y qué vamos a hacer en este punto bueno, creo que le puse un hielo demasiado, demasiado grandote pero vamos a dejarlo ahí, miren qué belleza, vamos a poner soda listo, soda, vamos a completar con soda hasta arriba miren qué tan fácil, uno de los cocteles más importantes y más famosos del mundo y lo estamos haciendo de la manera más auténtica vamos a revolver suavemente, simplemente para que se integre todo muy bien miren cómo me fue de bien el hielo, que se ha bajado un poquito por supuesto muchas personas dicen soda a las gaseosas en sus países la soda es lo que muchos conocen como agua carbonatada es un agua con gas, básicamente es eso listo, vamos a revolver un poquito así que se integren todos los ingredientes miren esta maravilla cómo se ve de bonita y me encanta el colorcito así que ha tomado gracias a mi azúcar orgánica también de Incauca y ahora la decoración tradicional vamos a poner allí, a ver lo tengo por acá una rodaja de limón, entre más grande mejor simplemente la vamos a meter dentro del vaso la dejamos allí, así que vamos a voltearlo para que ustedes lo puedan ver bien y originalmente el Tom Collins lleva una cereza nada más, esto es todo lo que nosotros necesitamos la ponemos por aquí en un ladito y miren ustedes qué tan fácil, de qué manera tan rápida hemos creado uno de los cocteles más importantes más famosos del mundo y más amado miren esto, realmente es muy sencillo un cóctel histórico que todavía no se sabe quién se lo inventó pero bueno, ya aparece en la guía de los bartenders desde 1876 así o más fácil, salud Dios mío, ya ven ustedes para todo lo que he utilizado mi azúcar Incauca para platos de sal, para equilibrar el tomate la sopita de tomate que todo el mundo ama tanto para los postres y por supuesto ya van dos cócteles en los que utilizo buena azúquita salud y chucutum para dentro Dios mío, con razón que esto es tan famoso qué cóctel tan fresquito, tan equilibrado y tan delicioso salud, otra vez y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!